Luis Abinader no se quiso quedar atrás con estos sistemas de emergencia y de salud para la población dominicana. Recuerden ustedes que Danilo Medina crea el 9-11. ¿Tú sabes lo que es el 9-11, verdad? Todos sabemos aquí qué es el 9-11, que al principio... No, es el 9-1-1. Es el 9-1-1, no el 9-11. Ok, el 9-1-1. El 9-1-1 es una bebida. Ok, el 9-1-1, está bien. Ok, yo recuerdo que al principio de implementarse ese servicio, funcionaba muy bien. Yo me acuerdo muy bien que la gente se hablaba bien. A mí me tocó, lamentablemente, recurrir en ese momento a una ambulancia por una situación y fue una tensión espectacular para mí. A mí me tocó, o sea, yo fui el que estaba mal. Y yo mismo llamé y yo me acuerdo que me trataron sumamente bien, yo me acuerdo. ¿Año, año? Eso fue en el dos mil, como dos mil quince. Y fue, yo hasta, yo mismo me sorprendí por la atención de los paramédicos, el chofer en el hospital que me llevó. Fue todo, todo fue genial, que de hecho lo aplaudí. Entonces, el presidente Luis Abinader, pues no se quiso quedar atrás. ¿Ustedes saben lo que es el DAE? DAE, terminación H. ¿Saben lo que es el DAE? ¿Qué es el DAE? ¿No? ¿No saben? Bueno, pues yo tampoco sabía hasta ayer, gracias a mi amiga periodista Odalis Castillo. Es la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias. ¿Ustedes lo conocían eso? Bueno, eso se creó bajo decreto en el dos mil, en el dos mil veintidós. Escuchen bien, en el dos mil veintidós. Voy a leer esto porque me di a la tarea de anotar los números, porque son muchos números, son muchas cifras. Por eso te traje a colación este tema aquí. Así que permítanme ustedes leer esto, porque no tengo tanta memoria. Pero bueno, miren, este decreto fue en el veinticuatro de agosto del dos mil veintidós. ¿Y quién es el director del DAE? Nada más ni nada menos que el director del COE. Aquel que pidió permiso cuando estaba esa tormenta que fue a la boda de su... Sí, pero cuidado, no me maltrata el general. El general es un... Cuando yo te lea esto, a ver si tú me dices lo mismo. Cuando yo termine. No me maltrata el general Juan Manuel Méndez. El mismo del COE. Ahí ya tiene dos funciones, ¿eh? O sea, el director del COE y el director del DAE. Porque lo jalaron para allá, porque había un desastre en la gestión del 911. Entonces, miren, tiene un presupuesto de más de doscientos sesenta y cinco millones de pesos. Tiene una nómina, tiene una nómina de siete mil cuatrocientos empleados. Oye bien lo que te estoy diciendo. No hay... O hay muchos ministerios que son grandes y no tienen esta cantidad. De personas en nómina. Pero el presupuesto no le da. Sí, espérate, espérate. ¿Pas siete mil empleados? Ahí voy, allá voy, allá voy. Ténganme paciencia porque son muchos números. El presupuesto, ¿no? De donde ya les dije. Entre enfermeras, auxiliares y enfermeros, hay tres mil sesenta y tres, según la nómina. Según la nómina. Todos estos datos se los saqué o me los pudo compartir la periodista Odalis Castillo, mi amiga, que es un excelente reportaje y quiero darle el crédito a ella. No son números míos, ¿verdad? No es investigación, pero me dio acceso a compartirlos. Según la nómina, vamos a poner un ejemplo de algunas provincias. Según la nómina, en San Juan hay ciento ocho auxiliares de enfermería, cuatro enfermeras y veintiún enfermeros para toda esa comunidad de San Juan. En Azoa tienen treinta auxiliares de enfermera y siete enfermeras. Obviamente cada quien tiene un sueldo distinto, pero cuando se llamó a estos centros, el de San Juan y al de Azoa, cada provincia, la realidad es que, por ejemplo, en Azoa tienen solamente dos auxiliares. La nómina dice que treinta y trece, pero cuando se llamó al centro, que se hiciera una llamada, Azoa solamente tiene dos auxiliares y San Juan solamente tiene dos. En nómina aparecen nombrados, espérate, ok, quinientos noventa y tres ambulancias tienen a nivel nacional. Se supone que si dividimos cinco, quinientos noventa y tres ambulancias entre, entre, entre dieciocho, o mejor dicho, entre treinta y dos, que serían todas las provincias, más o menos tocaría como a dieciocho ambulancias por provincia, incluyendo el, el Gran Santo Domingo. En nómina aparecen nombrados. Pero, eh, tocarían dieciocho, pero cuántas se contactaron que hay en algunas provincias. Espérame, ahí voy, ahí ya voy. En nómina aparecen nombrados dos mil trescientos catorce choferes. O sea, que serían tres choferes por ambulancias, porque hay quinientas noventa y tres ambulancias en todo el territorio nacional. También hay tres turnos, también. Espérate, serían tres. Pero aún sobran quinientas treinta y cinco choferes que no tienen trabajo, pero que están en nómina. ¿Entiendes? En mayo, en mayo del, del año pasado, se gastaron treinta y cinco millones de pesos para mantenimiento de ambulancias, que las ambulancias son marca Mercedes-Benz. Oigan bien, esto en mayo. Esa, ese trabajo lo hizo la compañía Autosama, que se supone que son los importadores de todas las Mercedes-Benz que hay en el país. En junio del dos mil veintitrés, se gastaron ochenta y cinco millones en mantenimiento de ambulancias, otra vez. Esta, en esta ocasión fue en Magna Motors. En ese mismo junio, o sea, del veintitrés, hay otro proceso por mantenimiento preventivo y correctivo de ambulancias y motocicletas a nivel nacional, por la suma de noventa millones de pesos en el mismo mes. Ya se habían gastado ochenta y cinco, bueno, en el mantenimiento. Ahora, otra vez, noventa millones en mantenimiento y ahí agregan motocicletas. En ese mismo octubre, o sea, mejor dicho, en el mismo año, pero en octubre, hay otro proceso de mantenimiento de vehículos, de ambulancias, de motocicletas, por un monto de doscientos cuarenta y ocho millones. Oigan bien, de noventa millones se fueron hasta doscientos cuarenta y ocho millones en mantenimiento de esos vehículos. El veinticinco de enero del dos mil veinticuatro, hay un proceso de urgencia, que esta fue la noticia que pasó ayer. Ok, páralo ahí un momento, páralo ahí un momento. No estamos hablando del sistema 9-11, estamos hablando de una dependencia del 9-11. O una unidad que funciona paralelo, paralelo, no dentro del 9-11. Mucho más pequeño. Paralela. Y me acabas de decir que tiene un presupuesto de doscientos y pico millones de pesos. Según la información, sí. Según la información que se dio. Espera, dame un segundo. Si su presupuesto anual es doscientos y pico millones de pesos. En nómina. En nómina. En nómina. Ah, nómina. En nómina. Ah, no sabemos un presupuesto. En nómina. No sabemos un presupuesto general. No, en presupuesto general. Debe ser mucho porque si en un mes se pueden dar el lujo de gastar doscientos y pico millones nada más en mantenimiento. En mantenimiento. Pero ya van más, sí. Pero en nómina. En nómina. Tiene que ser en nómina. El presupuesto. Tiene que ser más de mil millones de pesos. Espera, mil quinientos. O lo que uno ve. Mil quinientos. Porque cuando tú me dijiste el presupuesto de doscientos millones, ¿no es nada? ¿No dije en nómina? No. Ah, ok, perdón. En nómina. En nómina está ese monto. Doscientos sesenta y cinco millones en pura nómina. Siete mil cuatrocientos empleados. El veinticinco de enero, hace poco, del dos mil veinticuatro, hay un proceso de urgencia, así se llama, así lo pone el director del COE, el general Méndez, para alquilar ciento cuarenta y tres ambulancias por tres meses, por un costo de doscientos cuarenta y dos millones de pesos. ¿En qué mes? Ahora, en enero, se hizo la urgencia. Ahora, ahora, el veinticinco de enero. Ok, ¿y qué urgencia puede tener el mes de enero? Primero. Si tú me dices el mes de diciembre, donde hay muchas actividades, donde hay muchas fiestas, donde hay muchas posibilidades de accidentes, sí. No se sabe la empresa que se les va a pagar, pero ya está en la página, ya está que se dispusieron de doscientos cuarenta y dos millones para alquiler de ciento cuarenta y tres ambulancias. Pero, oye, acabo de decir que el DAE cuenta con quinientas noventa y tres ambulancias, Maracayo, y que en menos de un año se han invertido mil quinientos millones de pesos en mantenimiento de esas ambulancias, de esos vehículos. ¿Dónde están esas ambulancias? ¿Dónde está el? Se supone que si las ambulancias, los vehículos que se utilizan para dar este servicio a la población tienen daños, obviamente, se desgastan las gomas, se desgastan los motores, hay que dar más, efectivamente. Pero ahí está que se ha hecho tres o cuatro mantenimientos de esas ambulancias y, finalmente, hay que alquilar ahora ciento cuarenta y tres ambulancias, invertir doscientos cuarenta y ocho millones para el alquiler de esas ambulancias. Entonces, ahí es que viene el problema. Y miren, por ejemplo, para equipar el edificio administrativo del DAE, se invirtieron cincuenta y nueve millones de pesos. La periodista, mi amiga, Odalis Castillo, se dio la tarea de ir al edificio y no hay nadie en el edificio. No está ocupado, pero se gastaron cincuenta y nueve millones en el equipamiento y no hay nadie ahí. Ahí están las imágenes. Bueno, que se prepare el general Méndez porque el presidente no tiene nada que ver con eso. A mí, yo no tengo nada que ver con eso. Pero está fuerte eso, güey. Estás hablando. A ver, ¿a quién va a mandar? Bueno, que coge el tiro el mismo general. El INTRAN, algo así, mil trescientos cincuenta millones. El DAE ha gastado en un año mil quinientos millones de pesos, básicamente, en mantenimiento de ambulancias y se van a alquilar ciento noventa y tres porque no hay ambulancias. ¿Dónde están y dónde está ese dinero? ¿Qué va a pasar ahí? Eso lo voy a explicar el general, definitivamente. Yo tengo fe en ese hombre. Es un hombre bueno. No, hay que darle. Bueno, bueno para hacer sumas o para... Es un hombre bueno el general. Para irse a las fiestas. Cuenta con el apoyo del pueblo. Hay que darle seguimiento a esto, señores. Esto es una cosa que es peor que el INTRAN. Un hombre bueno que está atrapado en el lodo del PRM. Esto está peor que el INTRAN. Pero él lo va a cruzar, él lo va a cruzar y saldrá ileso. Lo verás. Ileso. Pongan atención porque esto está peor que el INTRAN. Esto está peor que el INTRAN. Quería ayudado, pero el inconsciente me traicionó. Esta es la quinta pata. Gracias, Odales Castillo. José Maracayo, el charro bachatero, Edwin Cruz y también un agradecimiento a Odales Castillo que esto los insumos para este corte. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar, darle a me gusta para seguir creciendo y todo lo demás.